Hoy estuvo en la ciudad, invitado por la Cámara de Comercio y de Buenaventura, el director del INVIAS, Carlos Rosado. Respondió a las respuestas e inquietudes en torno al mal estado de la vía Simón Bolívar, así como la doble calzada de Buenaventura y el tema relacionado con el dragado de canal de acceso. No obstante, las respuestas no fueron de buen agrado para algunas personas presentes en el recinto. Las dos obras que en estos momentos ocupan la atención de los ciudadanos, como son el dragado del canal de acceso y la doble calzada de Buenaventura de Lago Guerrero, fueron tratadas por parte de Carlos Rosado, director nacional del INVIAS, en su visita al puerto. El funcionario anunció recursos por el orden de 8 mil millones de pesos para el dragado del canal de acceso. Estamos revisando en esta primera visita y en este recorrido que estamos haciendo en todo el país, por directriz del ministro de Transporte, es mirar cuáles son las necesidades de la región, recorrerlas, visitarlas como lo hemos hecho en el día de hoy y esperamos, por supuesto, a la mayor brevedad, en conjunto con la Cámara de Comercio, a quien hemos determinado como nuestro aliado en este tema, traer respuestas concretas a la región para recuperar su malla vial a la mayor brevedad. Sobre la vía alterna interna de Buenaventura, dijo que se revisarían los proyectos y como el Gobierno Nacional estudiaría la posibilidad de dividir entre el tráfico liviano y el pesado para mayor tranquilidad de los usuarios de esta vía, así como generar mayor competitividad para el terminal marítimo.